Valeria, bueno, a esta hora puedo confirmar que las labores de dentro del edificio continúan, pero hace algunos minutos, algunos de los empleados sacaron justamente lo que ves detrás de mí, lo que aparenta ser una cruz, una cruz, mejor dicho, de color blanca. La colocaron a las afueras del edificio, no muy lejos de donde ayer las autoridades encontraron, lamentablemente, uno de los cuerpos de las personas fallecidas en este tiroteo mortal. De nuevo, hasta el momento, es mucho lo que se desconoce como la identidad del perpetrador, al igual que la de los heridos. Sin embargo, conversando con miembros de la comunidad y trabajadores que nos decían desde el día de ayer que muchos de los involucrados serían hispanos, incluyendo posiblemente ese perpetrado. Recordemos que ayer era eso de las 8 y 20 de la mañana. De acuerdo con el relato de la policía, un hombre habría ingresado a su lugar de trabajo donde abrió fuego contra sus compañeros de trabajo dentro del edificio y luego habría salido corriendo y disparado también a las afueras del edificio. Se fue capturado poco después cerca de su residencia, no muy lejos tampoco del lugar de los hechos. Tenemos más relatos acerca del terror que vivieron las personas y de cómo esto impacta a la comunidad, sabiendo que lamentablemente se asume o se presume hasta el momento que fue otro latino involucrado en este tiroteo. Escuchemos. Somos latinos, debemos de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo es posible que entre latinos nos estemos matando el uno al otro? Entonces, es algo difícil de entender y de comprender. Y bueno, a las 3 de la tarde se espera que la Fiscalía del Condado Delaware ofrezca más detalles acerca de este caso. Esperemos de nuevo la identificación formal tanto de las víctimas como de el perpetrador y saber además si pueden confirmar algunos de los incidentes que varios de los trabajadores han reportado con nosotros. Aquí mismo de nuevo la información la tendremos por Telemundo 62. De regreso con ustedes.